Seguramente que no. Lo primero que hay que despejar cualquier tipo de conjetura en torno de que se trataría de una ley más liviana con respecto a la... Por un lado, al DNU del verano y con respecto a la ley Omnibus original. Creo que eso hay que despejarlo de toda duda, porque es una ley mucho más ligera, pero a la vez el veneno está mucho más concentrado. A ver, ¿qué trae esta ley Omnibus? Por un lado, trae lo peor de este proyecto que elevó el Ejecutivo, el proyecto 25 del 2023, que había elevado el 27 de diciembre. Y por otra parte, trae un retazo de esta media sanción, tiene que ver con una partecita de ley espejo de lo que sería el DNU 70 del 2023. Resumidamente, trae lo peor, ¿qué? Una brutal reforma en la estructura regulatoria del empleo público, convirtiendo un viejo instituto que han utilizado todos los gobiernos conservadores y dictatoriales, que es la disponibilidad, que se había resignificado en los últimos años, utilizando la disponibilidad, la puesta en disponibilidad, una suerte de lugar donde se reubicaba el personal que no tenía funciones, lo han convertido en una suerte de purgatorio donde tendrán que esperar 12 meses para ver si salvo un milagro no los echen. En realidad, es la antesala para estar despedido y este purgatorio tiene un solo destino, al infierno. En esa disponibilidad se incluyen a trabajadoras y trabajadores que están en licencia por enfermedad, discapacitados, se incluyen embarazadas. Ahí no entran, por ejemplo, los delegados sindicales, pero los delegados sindicales zafan de la disponibilidad, pero se los pone fuera de los lugares de trabajo, se los deslocaliza de modo tal que no puedan ejercer su función específica, que es la defensa de los derechos e intereses de sus compañeras y compañeros. Ya esto por sí es brutal, pero a la vez deroga el derecho de los trabajadores públicos, de los empleados públicos nacionales a permanecer trabajando durante el último año previo a rejubilación. Hay restricciones en todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, las exoneraciones, las suspensiones, todo tipo de sanciones. Entonces legaliza, legaliza el descuento por los días de huelga, que es un tema que la jurisprudencia tiene en debate y lo ha tenido de modo controvertido durante los últimos 60, 70 años. A ver, el combo se completa con una impunidad laboral en la cual los empleadores se ven altamente favorecidos porque se los exime de todo tipo de responsabilidad penal si están imputados de alguna manera bajo los términos de ley penal tributaria. Es decir, evadir, sobre todo, contribuciones patronales o haber retenido aportes indebidamente. Se los excluye a los patrones del régimen de patrones incumplidores, que es el RETSAL, se los exime de multas, sanciones, capitales por deudas que tengan ante la Administración de la Seguridad Social. ¿A cambio de qué? De poder regularizar a los trabajadores, pero solamente parcialmente. ¿A qué me refiero? Si vos, Adrián, estuviste 20 años trabajando, el mal llamado trabajo en negro, 20 años trabajando sin registrarte y te quiero regularizar, solamente voy a regularizarte por 60 meses, lo que equivale a 5 años. Los otros 15 años olvidate. Y si vos ganabas 300 lucas, que puede ser una absoluta miseria, bueno, solamente por los 274.000 pesos que alcanzan el salario mínimo vital y móvil. Fíjense, compañeros, compañeras, que por el otro lado esta misma reforma elimina las moratorias previsionales, con lo cual, se saca de todos lados. Tampoco te vas a poder jubilar porque lo que te va a otorgar la eliminación de las moratorias previsionales es simplemente una prestación previsional proporcional a los aportes realizados. Es decir, a ese trabajador que ha sido víctima de patrones inestrupulosos, por otro lado también le pega al Estado. Parece un monólogo, pero en todo esto también hay un convicto de lo peor en las relaciones individuales de trabajo, se elimina el Estatuto del Viajante de Comercio. Se viabiliza, se legaliza la figura del testacerro laboral. La tercerización bastaría a ser moneda corriente sin ningún tipo de dispositivo antifraude. Extiende el periodo de prueba a seis meses, de tres a seis meses. Yo la tomo a Rosana, seis meses, cinco meses y veintinueve días a prueba. La he hecho sin consecuencias indemnizatorias y en ese lugar tomo a Julián. Hago la misma operatoria y en ese mismo lugar lo tomo a Adrián. Pero resulta que por convenio colectivo ese plazo lo puedo extender a ocho meses, que la empresa tiene más de seis trabajadores, y lo puedo extender a un año, a un año. Con lo cual tengo amortizado siempre un puesto de trabajo barato. Modifica el régimen de licencia por maternidad, que es de 90 días, 45 días antes del parto y 45 días posterior al parto, habilitando prácticamente a la empleadora que se establezcan solamente diez días previos al parto, con lo cual las embarazadas a punto de ir van a estar ahí pendientes de lo que el patrón haga. Habilita el despido discriminatorio, lo he hecho a Julián porque es peronista, y ese despido que hoy es nulo pasaría a ser válido. Tendría plena eficacia jurídica. Solamente le pagaría a Julián un 50% o eventualmente un 100% más. ¿Qué significa esto al tiempo que estoy eliminando prácticamente del mapa al INADI? Significaría, ni más ni menos, que le estoy poniendo precio a la discriminación. Habilita a los empleadores, mediante la negociación colectiva, eliminar la indemnización por residuos. Mediante un sistema de fondos ese laboral similar al de la UOCRA. Miren compañeros, hay un dato, en este momento hay muchísima conflictividad en las provincias por la caída de la obra pública. Pero, y la UOCRA tiene muchos conflictos, no solamente porque hay gente que se quedó sin laburo, sino porque muchos patrones que han despedido los trabajadores no han realizado los aportes. Este modelo que nos están ofreciendo hoy, antes de que sea aprobado por el Senado, o vuelvo a la Cámara de Diputados, sea como sea, ya demuestra que no sirve para nada. O sea, y acá me quedo, háganme las preguntas que ustedes deseen, ¿no? Son tantas. Bueno, uno dice, uno dice, no sirve para nada, bueno, por ahí le sirve al empresario, ¿no? Vos sabés, Lucho, que yo soy, yo soy, le sirve al empresario, ¿no? A ver, la verdad que al empresario lo que le servía era cuando el país andaba bien. Cuando estaba Néstor, cuando estaba Cristina, nunca hicieron más plata. Digo, es una mentira esto de que para que el país salga adelante tiene que, la gente tiene que sufrir. Estamos de acuerdo. Ahora, yo, vos sabés que yo hago derecho penal. Si vos me preguntás a mí, Adrián, ¿qué opinás si se despenaliza el homicidio? ¿Va a haber menos homicidio o va a haber más homicidio? Sí, va a haber más homicidio. Ahora, si yo le saco las multas al trabajo no registrado, ¿va a haber menos trabajo no registrado o va a haber más trabajo no registrado? Digo, ¿está claro que lo que estás diciendo... Sí, decime. No, 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 es reafirmar lo que estás diciendo. No hay ninguna evidencia, esto se ve bien, dice que con el punitivismo todos dicen que se acaban los delitos. Acá en el derecho al trabajo opera una lógica distinta, que eliminas la protección laboral y de pronto hay más empleo, lo cual es un disparate. Tan disparate como el aporte que tiene que hacer el trabajador para pagarse su propia indemnización en caso que lo despidan, ¿no? Sí, fíjate, Rosana, a ver, veamos el escenario. Si nosotros buscamos un tramo de tiempo entre 1989 y el año 2001, jamás hubo tanta flexibilidad laboral y hubo una veintena de leyes que precarizaron el mundo del trabajo. Sin embargo, aumentó la tasa de desempleo, aumentó el empleo no registrado y aumentó el índice de desocupación, perdón, de la subocupación demandante. Entonces, si nosotros tomamos, por el contrario, el tramo 2003-2015, se recuperaron infinidades de derechos laborales y, sin embargo, se redujo en 20 puntos el empleo no registrado, bajó considerablemente la subocupación demandante y el desempleo se dejó en umbrales mínimos históricos. Yo podría llegar a la conclusión que mayor protección laboral, ahí, bueno, hay más empleo, pero es un disparate llegar a esa afirmación. El derecho al trabajo no destruye empleo, ni crea empleo. Es como decía Clinton o el asesor de Clinton, es la economía, estúpido. Sí, claro, ¿te acordás, Luis, cuando Cavallo justamente decía gracias a eliminar los aportes patronales y los costos para las empresas, entonces los empresarios van a estar ávidos de contratar empleo? Y en realidad, claro, si se aplicaron todas las medidas económicas de liberación, de desregulación, de extranjerización y de libertad en el comercio exterior como para destruir la industria y el empleo argentinos, y eso llevó a la mayor tasa de desempleo de nuestra historia hasta ahora. Entonces, ¿no es lo mismo? Yo creo que es un argumento que no se verifica empíricamente en lo más mínimo y es un fraude ese argumento. Coincido plenamente, Julián, que de eso estamos hablando, simplemente precarizar el trabajo. En un escenario donde si yo fuera trabajador estaría muy preocupado, pero también si fuera patrón estaría muy preocupado, porque la tasa de actividad, no te lo voy a andar diciendo a vos, se está yendo al tacho, se está yendo al país al tacho, sobran los motifs para estar preocupados. Es que ¿a quién le van a vender las empresas, los comercios? ¿A quién le van a vender si nadie tiene un banco en la calle? La forma en que los empresarios y que los comercios hagan plata es justamente dándole plata a la gente para que pueda comprar, ¿o no? Bueno, mirá, es el ABC. Es un... me da vergüencita hablar frente a un economista como vos, pero claramente, a ver, los planes monetaristas siempre apuntan a deprimir la demanda agregada, el consumo popular, y en esto siempre hay una institucionalidad asociada al consumo popular, el derecho social, el derecho al trabajo, las paritarias, el reconocimiento pleno de los sindicatos, el reconocimiento pleno del derecho de huelga. Por eso cuando se quiere deprimir la demanda agregada, es decir, el consumo de la gente, siempre viene acompañadito de una reforma laboral, para desarticular el tejido social, para ir desarticulando todo tipo de resistencia, de eso estamos hablando, para eso es la reforma laboral, para encontrarnos desarmados y sin herramientas. Lucho, en realidad, las leyes que imponen las multas a los empleadores que no registran a sus trabajadores, que es la 24.013, por lo menos algunas de las multas, son de la época del menemismo, rectificame si no es así, pero creo que son del año 91, 92, o sea, en la época del menemismo. Es decir, que nunca, ni aún, un gobierno extremadamente liberal y de derecha, como fue el gobierno de Menem, y también en alguna medida parecido a este, se atrevió a tanto como se está atreviendo este gobierno realmente súper entreguista, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, no, absolutamente, lo que vos acotás es cierto, la 24.013 es de noviembre del 91, la 25.323 es de la época de Fernando de la Duda, son normas de la época de la convertibilidad, que por un lado el Estado desestructuraba, desmantelaba toda la protección, perdón, toda la policía de trabajo a nivel nacional y a nivel provincial, a niveles provinciales, y le decían al trabajador arreglátelo solo y reclamaba vos individualmente, y bueno, la contraprestación, por llamarlo de alguna manera, eran esas multas. Hoy quieren hacer las dos cosas, desmantelar la policía de trabajo y también sacarle estos elementos. Me parece que nunca se estuvo peor realmente, como vos señalás. Sí, y también es cierto que en esa época no se ganaba absolutamente ningún juicio laboral, ¿no? No, mirá, yo te digo, Susana, y Lucho me... porque yo, antes de poder hacer derecho penal exclusivamente, menos víbora y fierro caliente agarraba todo, y tuve que hacer derecho laboral aquellos años, que lo tuve que aprender porque encima me lo enseñaron para la mierda. Me tocó una cátedra empresaria que me enseñó derecho laboral mal y lo aprendí mal. Tuve que aprenderlo después recibido porque nos enseñaron mal a propósito. Ya cuando te cruces la facultad te voy a decir el nombre de mi profesor que me enseñó mal. No hice una liquidación, Lucho. No hice una liquidación. No sabía lo que era intercambio cartular. Tuve que aprenderlo todo. Ganábamos los juicios y no los podíamos cobrar porque todas las empresas iban a la quiebra. Ganábamos los juicios y los poníamos en un cuadrito, la sentencia ganada que no podíamos cobrar porque todo iba a la quiebra. Cuando llega Néstor, estuvimos con mi socio la primera vez que nos llama un abogado de la contraparte y dice Doctor, ¿cómo le puedo pagar? No lo podíamos creer. No lo podíamos creer. A las empresas les resultó, en época de Néstor, más fácil pagar los juicios que fraguar una quiebra. Corregime, Lucho. No, no, no. No hay nada para corregir porque uno coleccionaba sentencias que no cobraba. Me dejaron pensando porque hoy existe un escenario muy particular. Se habla mucho de la industria del juicio del trabajo y yo soy de los que sostiene que hay cierta industria del juicio del trabajo, pero no la que vociferan las usinas del poder. Se dirigen anualmente entre 25.000 y 30.000 causas laborales, pero hoy al que más le conviene llevar adelante un juicio laboral y que se prolongue es al sector empresario porque la tasa de interés, cualquiera sea el método, no llega a compensar la desvalorización del capital de esa condena. Con lo cual, si me preguntan, no solamente en la capital, provincia de Buenos Aires o cualquiera de las provincias, ni hablar, que se aplique una tasa pasiva, se licúa solito el capital de condena. Con lo cual, no hay nadie más interesado en que haya juicios laborales que los sectores patronales. Fíjense lo que está pasando ahora, que en esta adversión, en esta bronca que le tiene al Estado de tal gente, no ocupan los lugares. Hoy, el Servicio de Conciliación Laboral obligatoria, que es la instancia administrativa previa a cualquier juicio en la capital federal, no tiene firma. Con lo cual, hay miles de trabajadores que tienen reclamos que han llegado a acuerdos para no ir a juicios estériles donde su capital se licue con la inflación y no hay quien firme homologaciones de los acuerdos. Esto es gravísimo. Como sabés, recién estábamos hablando con el secretario de señalero, de dragado y señalero de... Ivalizamiento. 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 Y nos contaba lo mismo, que no tienen los funcionarios en los organismos para hacer las mínimas cosas que se necesitan. En sectores clave del Estado falta la gente, están mirándose las caras, porque no... Además, no es que, digamos, que son vagos... No, al no tener firma, cualquier cosa que laburen no tienen que ir a firme. Tenemos parada la mitad del Estado por la inoperancia de esta gente que no tienen ni siquiera los mínimos funcionarios para poner al frente de las diversas carteras. Estamos viviendo esto mismo. Recién nos lo contaron a la gente... Sí, la Secretaría de Política Navegable. Te vi a navegable. Sí, sin ir más lejos, en Ferrocarril han desmantelado toda la área que mantiene precisamente la infraestructura. Y hoy tuvimos un accidente que de milagro no terminó una tremenda tragedia, sino que ya califica como tal, pero pudo haber sido terrible lo de hoy. Y así en todas las áreas del Estado. El Ministerio de Trabajo no es la excepción. Es más, están sucediendo situaciones graves. Qué sé yo. Conflictos sindicales que no se pueden resolver porque el funcionario que lleva el expediente lo echaron. O áreas que desaparecieron. O áreas que no están cubiertas. Además, Mireika, dos por tres, cada vez que tiene un despelote en el gabinete se ensaña con el funcionario, por mal gorila que sea, que está en lo que era el ex Ministerio de Trabajo. Ya echó a los subsecretarios, le echó al secretario, le echó a funcionarios en áreas claves y el 40% de los funcionarios de los lugares, de las funciones, no hay nombramientos. El Ministerio de Trabajo va a la deriva y el Poder Judicial, bueno, insisto, existe una industria del juicio al trabajo, pero no es la que todos proclaman. Es la de los patrones que quieren que los juicios duren mucho, mucho, mucho y que lo licúe la infección. A ver, ahí hay plan licuadora, pongámoslo claro. Yo creo que hay plan licuadora, pero me parece que también, no sé qué opinás vos, Lucho, hay una política deliberada de no llenar esos cargos. No, absolutamente. Porque más allá de la inexperiencia de mucha gente, es una política deliberada. Si vos le das un ministerio a una señora que no sé qué hacía antes, pero le das el Ministerio de Capital Humano y concentrás áreas claves del Estado en ese ministerio de Capital Humano en manos de una señora que, la verdad, desconozco cuál es su expertise, desconozco, pero sea la que sea, para esta seguro que no va. Y por el otro lado tenés áreas desmanteladas, como el caso de Trabajo, que me parece terrible. Omar Yassin, yo no sé, es bastante conocido, ¿no?, por su posición derechosa. Pero mirá lo que, o sea, yo que lo conozco y sé su posición, no trato con él, pero lo he conocido en algún momento de mi vida, es una persona súper derechota, súper noventista en cuanto a su pensamiento y su ideología. Y sin embargo, terminó eyectado. Terminó eyectado, debe ser porque quería hacer un convenio, corroborar alguna paritaria. La verdad, una cosa desesperante, pero creo que es una política deliberada. Claro. No, claramente, han terminado las líneas intermedias del ministerio, han volado todas. A ver, el primero que voló a casos 20 días de asumir mi ley era el subsecretario, después la Pistrón, que habían puesto nuevamente, igual que el macrismo, un penalista para resolver cuestiones que no tenían nada que ver con el derecho al trabajo, sino criminalizar la protesta sindical. Y después, siguen con Yassin. A ver, la ultraderecha les queda corta. Tienen que rescatar el desbande de la ultraderecha aún más reaccionaria a este esperpento de la Unión Industrial Argentina que han puesto que es fordero, que se quedó en las empresas previas a Patrón Costa. Creo que, como vos señalás, Rosana, hay también una vocación de... Sí, el Estado se vacía, pero hay áreas que tienen particular en cono. Y una de esas particulares áreas es sin ninguna duda el ex Ministerio de Trabajo. Y también la salud, porque ahora que estoy recordando, también fue eyectado el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud. Amigo de Yacin, aviso, paso un chivo. No voy a decir... No me puedo colgar el nombre, pero es conocido. Cuando yo era joven milité con aquel personaje y era muy revolucionario y se llamaba Enrique Chiantore. Exactamente, Quique Chiantore, tenés razón. Con los años empezó a llamarse Enrique Rodríguez Chiantore. Sí, exactamente, doble apellido, muy bien. Y ya pensaba en distinto. Pero, ¿te acordás que se sorprendió el mismo? El mismo, creo que por un diario se enteró de que lo habían eyectado para poner a un señor de OSDE. Mira, en la Superintendencia de Servicios de Salud que tiene los problemas, yo los conozco porque yo estuve en auditoría y hemos controlado bastante la Superintendencia. Los mayores problemas de la Superintendencia eran con OSDE. Y ponen a un funcionario de OSDE de titular de la Superintendencia de Servicios de Salud. No, realmente, yo creo que estoy en... que es un sueño muy grande, que un día me voy a despertar y me voy a reír de todo esto. No, no, no. No, no, el tema es que más que sueños son las pesadillas y nosotros que siempre aspiramos a despertarnos de nuestros sueños, nos estamos despertando en esta pesadilla. Exactamente. no, no, no es grave, coincido con vos, uno va buscando, pero hay áreas que realmente se desmantilan de un modo como si fuera una suerte de revanchismo histórico, trabajo, salud, educación, qué sé yo, este personaje que también el hijo del gallego Álvarez tratando de resolver el conflicto universitario en la subsecretaría de políticas universitarias, son enclaves muy particulares donde hay un, hay claramente una, hay una, una mirada de clase y de ultraderecha. Y te la hacen sentir, o sea, la hacen la respuesta. Sí, Lucho, tu opinión sobre el paro de ayer y qué pensás vos del día después al paro, de lo que va a pasar, ¿no? Lo que puede llegar. Mirá, mirá, yo creo que el gobierno acusa recibo pero no, pero se le va a ir con un par de tweets. Pero no obstante hay un dato muy concreto. La FGT hizo un paro fenomenal ayer. Y me quiero remitir un poquitito más adelante porque hay ciertos sectores en nuestra sociedad, sectores progresistas, sectores que vienen del campo popular que vienen demandando desde el 10 de diciembre de cierta actividad a tiempo completo de la CGT. Y lo que creo que la CGT a diferencia del 2015 tiene una base social que en gran medida ha acompañado esta elección electoral y el gobierno que tenemos. y yo sé que es absolutamente controvertido lo que digo pero esto se observa en muchísimos lugares de trabajo. Y aún así avanzó en la impugnación del DNU, la marcha que hizo a tribunales, consiguió la suspensión del título 4 del decreto de necesidad de urgencias 70-20-23 hizo un primer paro importantísimo como movilización el 24 de enero y cuando todos le pedimos obviamente que nuestras urgencias las queremos resolver solicitándole a la CGT que haga un paro nacional revolucionario ha ido armando un gran paro que es este último y en el interim fíjate Rosana metió tendió un puente muy interesante con los sectores medios y con sectores que no tienen precisamente ese vínculo con el movimiento obrero como es la marcha del 23 de abril la marcha nacional universitaria pero antes ya había estado activamente no sindicato sino como Confederación General del Trabajo y junto a las dos CTA estuvo en la marcha del 24 de marzo y cuando todo alentaba que por ahí había un cierto aletargamiento el otro día el primero de mayo se movilizó en un feriado nacional se movilizó con 350.000 personas llenando buena parte de las calles de la ciudad y lo coronó con el paro de ayer un paro que se está trabajando mucho como decía Cita Rosa que viene desde el pie que viene laburándose desde las clases de las casi 100 regionales de la CGT como decía el viejo Raimundo Hongaro de la periferia al centro y mucho desde abajo hacia arriba mucho desde las comisiones internas mucho desde los cuerpos de delegados que son cosas que a veces nosotros no vemos nosotros vemos los viejos carcamanes que están al frente de algunos sindicatos y pensamos que eso es el sindicalismo propios y ajenos muchas veces vemos una película que ya no es y sería bueno tomar nota de esto de esto que está haciendo la CGT pero sumando a los movimientos sociales sumando a la CTA autónoma sumando a la CTA de los trabajadores y que está tratando de articular sectores del campo popular pero que no necesariamente piensan distinto vos fijate que todos los días se tiran pronósticos a ver cuál va a ser el primero de los gordos o el primero de los independientes que saque los pies del plato y cierre con el gobierno bueno por lo pronto no se estaría verificando o al menos o al menos si están en esa no lo estaría viendo no no, la verdad que no y yo terminaría lo que vos decís y no sé si no estás de acuerdo corre por mi cuenta le toca un poco la política ¿no? y está faltando conducción sí, está faltando conducción está faltando conducción y esto con el pleno respeto a grandes compañeros y a grandes compañeras que tenemos pero como decía un viejo poema la conducción no conduce y ahí hay una tarea pendiente pero lo que no podemos darnos es tomamos el tiempo de contemplar lo que pasa al lado nuestro hay que tomar la realidad y transformarla con lo que tenemos a mano con las urgencias que impone el caso porque perdón lo grandilocuente que suene pero creo que está en peligro la patria así